Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Hola, buen día, mi nombre es Tania Hernández Sánchez, soy profesora de la Licenciatura en Gastronomía. El día de hoy vamos a elaborar un pan sin gluten. Este pan se elabora en la Asignatura de Cocina de Cuidados Especiales, en donde se toman en cuenta ciertas enfermedades, a partir de ellas se elaboran ciertas preparaciones adecuadas al tratamiento de esas enfermedades. Como les decía, vamos a elaborar un pan libre de gluten. Este pan libre de gluten se indica para aquellas personas que padecen celibre, celiaquía o enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca es una enfermedad autoinmune que genera una afectación en lo que es el tejido del intestino, en estas microvelocidades del intestino, dificultando la absorción de los nutrientes. Específicamente la causa de esta enfermedad es el gluten. El gluten es una proteína que encontramos característica en lo que es la harina de trigo. Sin embargo, lo podemos encontrar en algunas otras harinas, como el centeno, cebada, y tal vez en la estructura no lo encontremos en la avena, pero como recomendación se tiene que la avena, de igual manera se tendría que tener cuidado, eliminar en el tratamiento, en la alimentación de las personas con celiaquía, porque suele ser combinada o se suele cultivar cerca de cultivos de trigo, o producir en las mismas fábricas en donde se procesa la harina de trigo. Como les decía, esta enfermedad celíaca es una enfermedad autoinmune que genera la destrucción del tejido del intestino. El tratamiento pues va a ser eliminar el gluten. El gluten se utiliza o la funcionalidad se da en la cuestión de panificación o panadería, porque permite generar estas masas esponjosas, estas masas con esta diversidad de alveolos y con las características que encontramos en el pan. Por el hecho de que se tenga que eliminar para el tratamiento en esta enfermedad de la celiaquía, pues se tienen que buscar otras opciones, otras opciones de harinas, de igual manera de algunos almidones, de algunas fibras o hidrocoloides que permitan dar las mismas características organolépticas, las características sensoriales que nos va a dar la harina de trigo. Como les mencionaba, pues vamos a hacer un pan libre de gluten. Como tal, pues no vamos a utilizar harina de trigo, porque el trigo en su estructura principal va a contener esta proteína. Por lo tanto, pues tenemos que seleccionar distintos tipos de harinas, distintos tipos de almidones y como les decía, distintos tipos de fibras que nos permitan esas mismas características. Los ingredientes que vamos a estar utilizando el día de hoy va a ser harina de arroz, vamos a utilizar harina de soya, harina de trigo serraceno. Aquí, en el punto importante de harina de trigo serraceno, es muy común que se tenga o se tienda a confundir que el trigo serraceno, de igual manera es de la familia del trigo. Esta es una planta herbácea diferente, muy alejada a lo que es el trigo. Para no confundirnos, el trigo serraceno lleva ese nombre, pero no contiene gluten y de igual manera, pues es una opción para la elaboración de estos tipos de panes. Aunado a ello, vamos a utilizar una variedad de almidones, vamos a utilizar almidón de papa o fécula de papa, almidón de yuca y lo que es el almidón de maíz, que ahorita vamos a estar combinando a todos ellos. Entre otros ingredientes que vamos a estar utilizando va a ser bicarbonato de sodio, la levadura, seca en este caso, azúcar y lo que les hablaba sobre las fibras o los hidrocoloides. Las fibras o los hidrocoloides nos van a permitir la funcionalidad de retener el agua y dar esa similaridad que da el gluten de generar como esa capa viscoelástica para retener el dióxido de carbono que se genera durante la fermentación de la levadura. En esta ocasión vamos a utilizar tanto goma xantana, que es un polisacárido producido por una bacteria, y lo que es el psyllium hoss, que es una fibra obtenida del plántago. Ambos, tanto lo que es el aditivo, la goma xantana, pues nos permite retener agua y generar pues esta elasticidad. Aunado a la combinación de los almidones, de esta variedad de almidones que vamos a estar utilizando. De igual manera, con respecto a los ingredientes, vamos a utilizar vinagre de manzana y lo que es el aceite. Otra de las opciones que se puede tener con estos panes sin gluten, que bueno, puede ser que utilicemos alimentos de origen animal, como es la leche, en este caso vamos a utilizar leche en polvo, pero de igual manera se puede omitir. O de igual manera podemos utilizar huevo, en este caso no vamos a estar utilizando huevo. Esto lo menciono porque esta receta, si nosotros omitimos la leche en polvo, de igual manera puede ser apta para personas que practican el vegetarianismo o el veganismo, porque se eliminan estos alimentos de origen animal. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero vamos a hacer un prefermento con nuestra agua, nuestra levadura, vamos a usar azúcar, nuestra levadura. Vamos a templar un poco nuestra agua, vamos a mezclar nuestra levadura, el azúcar, y vamos a dejar fermentar por algunos minutos. Posteriormente vamos a agregar la goma xantana en esa misma combinación con el psyllium. Bueno, entonces vamos a hacer nuestro prefermento. Ya templamos nuestra agua, vamos a aquí colocarla en nuestro recipiente, vamos a agregar nuestra levadura seca, nuestra azúcar y mezclamos bien. Ya cuando tengamos bien homogenizada nuestra mezcla, le agregamos lo que es nuestra goma xantana y nuestro psyllium. Aquí, si es el caso de que tal vez no llegásemos a tener psyllium o goma xantana, porque en ocasiones suele ser difícil conseguir este tipo de ingredientes, podemos sustituirlos por algunas otras fibras. Lo que es el psyllium, como mencionábamos, es una fibra, podemos de igual manera sustituirlo con fibra de la manzana o la cáscara de la manzana. La goma xantana, de igual manera tenemos algunos otros sustitutos, pero puede ser que si no llegamos a tener goma xantana, únicamente podemos hacer uso del psyllium. El psyllium nos va a permitir hidratar, bueno, se va a hidratar y va a permitir secuestrar toda esa agua que ahorita utilizamos para nuestro prefermento. Ahorita vamos a visualizar cómo se va a hacer un tipo goma al combinar lo que es el prefermento con nuestro psyllium. Muy bien, ya tenemos nuestro prefermento, al cual ya le agregamos tanto la fibra como el hidroecoloide. Si ven, ya se está formando un gel, ya una masa elástica, viscoelástica que ya tenemos, que como les decía, pues nos va a permitir dar esas características que el gluten nos da como tal en la harina de trigo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a combinar todos nuestros secos, es decir, todas nuestras harinas, tanto la harina de trigo serraceno y los almidones, la harina de soya, específicamente con las harinas. La harina de trigo serraceno se recomienda ir empezando o agregar a nuestra mezcla de harinas entre un 10 o un 20% porque suele tener un sabor muy marcado y muy intenso, que suele, ya al momento que tenemos nuestro pan, pues bueno, suele ser un poco, bueno, mucho más intenso que el pan que comúnmente estamos acostumbrados. Con respecto a lo que es la harina de soya, de igual manera podemos combinarla o podemos sustituirla por alguna otra harina, harina de garbanzo, harina de lentejo, de frijol, ¿no? Aquí el punto, pues sí, de igual manera e ir experimentando con las distintas harinas, los distintos cereales, leguminosas y de igual manera los distintos tipos de almidones que vamos a tener. Entonces vamos a combinar nuestra harina de arroz, nuestra maicena, nuestra fécula de papa, nuestra leche en polvo, lo vamos a combinar y le vamos a agregar nuestro prefermento. La harina de soya que les dije que de igual manera pueden combinarla o pueden sustituirla por una harina de garbanzo, lo vamos a mezclar y le vamos a ir agregando agua. Aquí, ¿qué es lo que diferencia la cantidad de agua que se utiliza con un pan con gluten, un pan que se elabora con harina de trigo que con un pan sin gluten? Lo que diferencia es que el pan sin gluten va a necesitar aproximadamente un 30% más de agua a lo que comúnmente se suele utilizar para el pan con gluten o el pan que se utiliza con harina de trigo. Posteriormente que mezclemos agregamos el azúcar, el bicarbonato y la sal. Vamos a amasar por algunos minutos y vamos a ir agregando nuestra vinagre y el aceite. Muy bien, ya mezclamos todos nuestros ingredientes, tanto los secos como los líquidos. Si ven, tenemos una masa elástica, bueno, viscosa, realmente no, todavía no tenemos como esa elasticidad que se genera después del amasado de una masa haciendo uso de harina de trigo. Vamos a formar una bolita, vamos a formar la bolita, vamos a taparla con papel plástico y la vamos a dejar fermentar entre unos 30 a 45 minutos, esperando que la masa doble su tamaño. Posteriormente, ahorita vamos a que termine su proceso de fermentación, vamos a colocarla en el molde y nuevamente estaríamos fermentando para llevar a hornear. Muy bien, ya pasó el tiempo de fermentación, ahora lo vamos a colocar en el molde, el molde obviamente previamente engrasado y harinado. aquí esta masa realmente no es tan fácil manejarla porque es muy pegajosa, se suele pegar mucho a las superficies. Pueden utilizar nuevamente así como lo se hace en las masas de harina de trigo, agregar harina de arroz o la maicena para que podamos amasarla. Realmente, únicamente vamos a darle la forma para colocarla en el molde y la colocamos en el molde, llevamos nuevamente a fermentar de 15 a 20 minutos, menor tiempo y llevamos a hornear nuestro producto. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ya tenemos nuestro pan, ya lo sacamos del horno, lo dejamos enfriar un poco y bueno, vamos a cortarlo para visualizar la textura interna del pan. Si ven, la corteza está crujiente, está firme y bueno, de esta manera tenemos nuestro pan. Las características sensoriales son un poco diferentes a las que resulta un pan haciendo uso de harina de trigo por todas las cuestiones que ya mencionamos previamente. Pero bueno, el punto aquí es experimentar con las distintas harinas, como lo mencionamos, harinas de cereales, harinas de leguminosas, hacer este mix o esta mezcla de harinas con almidones en conjunto con las fibras y los hidrocoloides que nos permitan tratar de simular esas características que nos da el gluten de la harina de trigo principalmente para que todas aquellas personas que padecen enfermedad celíaca pues tengan o no se vean limitados en dejar estos productos de la panadería. Como este tipo de receta se pueden combinar tales, harinas y demás para hacer algunos otros tipos de panes tanto bolillo, pan dulce y demás. Únicamente hay que ir experimentando con las fórmulas que vamos a estar utilizando de lo ya mencionado de los ingredientes. Y bueno, eso sería todo. ¡Gracias! ¡Gracias!